Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí en la entrega número 181. Este día visitando aquí a Perfecto, aquí en el Ponacaste, en este lugar tan bonito, ¿verdad? Como lo es el Ponacaste. Perfecto, el día de hoy le traemos a regalar esta bolsita de víveres gracias a una persona anónima que pues mi cuñada Connie Rivera consiguió dos ayudas para usted y para su hermano, ¿verdad Luis? Luis. Ajá, así que si usted quiere darle las gracias a esa persona anónima que le ha querido regalar estos víveres a usted. Gracias. Allá mire para el teléfono. Sí. Gracias. Gracias, muchas gracias. Perfecto, no hay pocas palabras, pero él está muy contento. ¿Verdad que está contento? Sí, estoy muy contento. ¿Está contento con el paquete? Sí, estoy contento, alegre estoy. Alegre, ¿verdad? Por todo lo que le viene aquí en las bolsitas. Porque Dios se acuerda de mí. Así es, él siempre se acuerda de usted, pero hoy lo ha bendecido con este bonito regalo. Bueno. Que es el paquete, ¿verdad? Sí. Bueno, dándole las gracias a nuestro alcalde, Juan Carlos Núñez. Juan Carlos Núñez, el alcalde. Él nos ha traído aquí con el transporte. Señor alcalde, ¿lo ha traído? Ajá, y él nos ha mandado con carro aquí, mire, para que lo tengamos a ver. Pero él no ha venido. No, él no ha venido. Sí. Ajá, pero él nos ha mandado en el carro. Yo lo vi en el carro blanco. Ajá, ahí veníamos nosotros. Gracias, ¿verdad? Juan Carlos Núñez, nuestro alcalde. Por el transporte brindado, también gracias a esa persona anónima. Y también gracias a mi cuñada, con mis lideras, siempre pensando en el beneficio de las personas. Muchas gracias y bendiciones. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí en la entrega número 182. Gracias a una persona anónima. Hemos venido a visitar a Luisito. Aquí le traemos un paquete de alimentos. Sí, que le mandan. Una persona anónima, le envía a usted. Quiere darle un agradecimiento a esa persona que le ha querido mandar. Allá, mire, viendo al teléfono. Dele el agradecimiento. Gracias, diga. Claro. Allá, viendo el teléfono. Gracias, diga. Gracias. Así con la mano, ¿ves? Gracias, diga. Eso, así es. Qué bonito Luisito. Agradeciendo él. Él es de pocas palabras igual. Perfecto. Pero él nos ha dicho más palabras. Pero Luisito, algo le cuesta. Este, ¿es penoso usted? ¿Es penoso? ¿No es penoso? No. ¿Y qué más quiere decirle a esa persona que le envió esta bolsita a usted? Ah, va que es penoso. Es penoso Luisito, pero él está muy contento. Aquí hemos venido al Conacaste. Gracias a nuestro alcalde, Juan Carlos Núñez. Que siempre nos apoya, ¿verdad? Con el transporte, ya que sin eso no fuera tan fácil venir aquí a visitar a esta bella gente. Que están aquí en este lugar tan bonito. Entonces, gracias también a mi cuñada con el Rivero. Porque ellas siempre piensan en el beneficio de las personas que necesitan. Hoy hemos venido más que todo a visitar personas adultas, mayores. Y gracias a esta persona anónima. Que pues mi cuñada consiguió estos dos donativos. Aquí vemos a dos hermanitos. A Perfecto y a Luisito. Así es que diga salud. Así. Eso es, salud. Muchas gracias y bendiciones.